Hola amigos de Youtube, como os dije, aquí os traigo la segunda parte del bestiario, los monstruos mayores y sus ejecuciones. La arpía reina tetas de abuela, esto más que un enemigo es un medio de transporte para cruzar abismos de un lado a otro. Los mirmidones, la ejecución de estos enemigos es igual que lo de los soldados normales, solo que antes deberemos de destruir su armadura. Las estatuas de bronce son igual que las estatuas de piedra, lentas pero fuertes. No os compliquéis si utilizáis los cestus de Nemea, y no os empanéis tan poco o no os pase como a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Minotauro Soldado tiene hacha y armadura. También es vulnerable a los ataques aéreos. ¡Suscríbete al canal! Medusa, de mayor tamaño que las Górgonas y su mirada petrificadora es más eficaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque los sátiros en el juego este también dan mucho por culo, aunque no tengan palos erectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pala, penetrado con tu falo. Toma por culo. El Centauro, mitad hombre mitad caballo. Solo salen tres en el juego y si destripáis a los tres, obtendréis un trofeo. La mejor estrategia para enfrentarte al Centauro es estar cerca de él, bloquear sus ataques y atacar con golpes rápidos y fuertes. Y a mí no me mataron aquí, pues de milagro, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En PS3 en el modo caos me costó matarlo horas y no exagero. La mejor estrategia para acabar con él es conocer sus ataques y bloquearlos. En cuanto a los ataques, deberemos utilizar golpes rápidos y fuertes. También podemos agarrar a los perros para lanzarlos contra el Cerbero y causarle daño. Lo jodido en este momento del juego, aparte del Cerbero, son las crías explosivas, y cuando le consigues arrancar la primera cabeza aparecerá un sátiro que nos dará mucho por culo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente el ciclope soldado, con su bola de pinchos y armadura. Es un enemigo lento por lo que podéis utilizar ataques fuertes, sin piedad. Lo complicado es cuando hay varios, pero habiendo uno solo no tengáis miedo. ¡Atacad! ¡Suscríbete al canal! Pues esto ha sido todo. A partir de ahora subiré los vídeos con las batallas de los dioses. Espero que os haya gustado, chicos.